La verdad que el confinamiento por suerte lo llevo muy bien, soy una persona que me establezco rutinas siempre de trabajo y no me puedo quejar, la verdad. Por las mañanas siempre estoy trabajando en proyectos, estudiando, cuando llega el mediodía me pongo a entrenar, luego tengo el tiempo de la comida para compartir con mi mamá y con su marido y a partir de ahí me dejo la tarde libre, siempre para mí, pues para dedicar un poquito de tiempo a la guitarra o para leer un poquito o para hacer alguna actividad que normalmente no hago. Pues esta experiencia me está enseñando mucho y me está acabando de confirmar un poquito más todos aquellos valores de vida o filosofía de vida que ya tenía. El típico hashtag que siempre utilizo que es el de cada día de vida es un regalo, pues en este momento todavía lo puedo utilizar un poco más y lo puedo implementar un poco más porque esta situación nos está enseñando bajo un punto de vista que somos un ser vulnerable y que un microorganismo, que es en este caso un virus, pues ha podido por nosotros, con gran parte de nosotros y ha frenado en seco la vida actual que era frenética. Depende, depende, depende la persona, lo ve de una manera, lo ve de otra, si queremos sacarle la parte positiva y querer sacar el aprendizaje y ser un poquito esponjas y absorber, probablemente esta situación nos hará mejores, pero depende de nosotros y espero que cada uno de nosotros hagamos un poquito de introspección y analicemos un poquito esta situación a fondo y nos demos cuenta que hay cosas más importantes en la vida que no aquellas que con el ritmo frenético pensamos que son importantes y realmente lo que hacemos es cuidar al ser humano y el ser humano realmente es lo que importa, bajo el misterio. ¡Gracias!